Las princesas nazis, el destino de las top 10 esposas y amantes de la élite nazi. Mucho se sabe de los líderes nazis y su despreciable responsabilidad en la mayor vergüenza de la humanidad, el holocausto judío, la más grande aniquilación sistemática de personas jamás vista. Pero, ¿qué hay de aquellas mujeres, de aquellas esposas que se engalanaban del brazo de estos asesinos y torturadores, cuyos días en la oficina significaban firmar el sufrimiento de millones de seres humanos? ¿Quiénes eran estas mujeres que gozaron de la inmensa riqueza de sus maridos, sin cuestionar su procedencia? ¿Tuvieron acaso el mismo final de sus hombres? ¿Podríamos absolverlas de cualquier responsabilidad por los hechos ocurridos durante la cuestión judía? Descubramos a las mujeres que esperaban en casa a los peores enemigos de la vida. Conozcamos a las 10 princesas nazis que nunca más debemos olvidar. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Gerda Bormann, esposa del secretario privado de Adolf Hitler No solo se casó con el despreciable secretario privado de Adolfo Hitler, Martin Bormann, un hombre famoso por su brutalidad, rudeza y virulento antisemitismo, sino que también le dio 10 hijos que cargaron con ese nefasto apellido por muchos años más. Gerda Bormann fue la esposa nazi ideal, la que cumplía con el estereotipo alemán de la época, cabellos rubios trenzados, aspecto natural sin cosméticos y siempre vestida con el traje tradicional bávaro. A diferencia de otras esposas y amantes de líderes nazis, la atractiva rubia no figuró en la escena pública. Se limitaba a asistir por obligación a los eventos nazi, pero siempre pareciendo una estrella en el uniforme de su marido, más que como una orgullosa esposa. Gerda aguantaba en silencio los atropellos de su esposo, un hombre abusivo y de carácter indomable. Tanto entre sus pares como en casa, si el hogar no lucía perfecto, sufría un reclamo. Si incurría en un mínimo error, era castigada. Aquella mujer callaba sin defenderse, creyendo comprender muy bien la ideología nazi y su rol en ella, que no era otro que obedecer incondicionalmente a su esposo, incluso aceptándole una amante, Manja Beherenza, a la que invitó además a convivir en poligamia. Al respecto, le dijo a su marido, Después de la muerte de su esposo en 1945 y que los aliados se acercaran a Berlín, Gerda Bormann partió con sus hijos hacia la provincia italiana del Tirol del Sur, donde moriría un año más tarde de cáncer de ovarios. Tenía solo 36 años. 2. Magda Goebbels, esposa del jefe de propaganda nazi. Sin duda, fue la más fanática de las mujeres nazis. Más que admirar a Adolfo Hitler, Magda Goebbels parecía amarlo más que a su propio esposo, el jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels. Su vida fue parecida a la de otras princesas del partido. Conoció al que sería su marido y se casó con él, pero lo que hizo que quedara para siempre en los anales de la historia fue su trágico final en 1945. Su pecado bien podría ser mayor que el de los responsables del holocausto judío. Después del suicidio de Hitler, Magda Goebbels envenenó con cianuro a sus seis hijos pequeños, porque no valía la pena vivir en un mundo sin el nacionalsocialismo. Escribió a su hijo mayor, fruto de su primer matrimonio, Harald Quant, detenido en ese momento en el norte de África, lo siguiente. El mundo que viene después del Führer y el nacionalsocialismo ya no vale la pena vivir en él, y por lo tanto, me llevé a los niños conmigo porque son demasiado buenos para la vida que vendría después, y un dios misericordioso me comprenderá cuando les dé la salvación. Cumplida su macabra visión, Joseph Goebbels le disparó en la cabeza, y luego apretó el gatillo contra él mismo, terminando de esa manera su vida de privilegios e indolencia hacia el sufrimiento ajeno. Pero antes de estos desdichados sucesos, Magda era una mujer que lo tenía todo, o casi todo. Se ha sospechado que aceptó casarse con el jefe de propaganda nazi, solo para ser más íntima del que se cree fue su mayor amor, el Führer. Sea como fuere, la primera dama del Tercer Reich siempre será repudiada por su abominable acto contra su propia sangre, niños inocentes a los que le truncó una vida en la que nadie los juzgaría. 3. Margaret Boden, esposa del jefe de la SS Margaret Boden, secuela en nuestra lista de princesas nazis, por haber sido la mujer de Heinrich Himmler, despreciable líder del partido y jefe del grupo armado más íntimo y temeroso del régimen nacional socialista, las SS. Sus rubios cabellos y ojos azules la hacían encajar fácilmente en lo que el Tercer Reich buscaba en la mujer alemana perfecta, pero de perfección no estuvo salpicada su vida al lado de Himmler. Todos en el círculo del partido sabían que entre Margaret y Lina Heidrich, esposa de Reinhard Heidrich, el segundo al mando en la SS, existía un odio mal disimulado. Como buena esposa nazi, Marga ocupó la mayor parte de su tiempo al cuidado del hogar y atendiendo los negocios familiares, empresas que no prosperaron. Junto a Himmler tuvo una hija, Gudren, a la que acompañaron con un varón adoptado, Gerard Bon de Arge, quizás el único acto de nobleza de la poderosa familia. A diferencia de su marido, que murió en custodia británica el 5 de abril de 1945 al morder una cápsula de cianuro, Margaret solo lo acompañó cuando tenía 73 años, cuando murió sin remordimiento ni arrepentimiento por haber sido una nazi y por su antisemitismo. 4. Ilse Prohl, esposa del Führer, adjunto de Hitler La relación sentimental entre Ilse Prohl y Rudolf Hess, Führer adjunto de Hitler, fue tormentosamente caste. Desde ese aspecto íntimo ya se puede afirmar que probablemente para ella poco valió la riqueza y las comodidades que traían consigo ser la mujer de un alto oficial nazi si no se era feliz. Se conocieron cuando ella era apenas una colegiala y él un hombre de 26 años. Al principio, él se resistió al coqueteo, pues pese a su edad, todavía era virgen y mantenía una relación de tortura con su cuerpo. Se cree incluso que llegó a anhelar ser monje. Ilse pudo haber conquistado su corazón, pero no su cuerpo. En los años de noviazgo, aquel hombre nunca la tocó con interés sexual, dejando que fuera el amor por la poesía y la cultura clásica alemana el único hilo que los conectara. Eso sí, después de escuchar a Hitler, la pareja se declaró antisemita, constantemente sin excepción. Siete años sin sexo hicieron de ella una mujer sumamente infeliz, llegó a confesarle a una amiga que se sentía como una chica de convento. Pero aún así, después de por fin tener un hijo, Wolf, y luego de que su marido fuera capturado en una misión para lograr la paz entre Gran Bretaña, y Alemania, Ilse se mantuvo fiel a Rudolf, compartiendo correspondencia. Tras un año en prisión, esta princesa nazi murió a los 95 años, ocho años más tarde que su otrora esposo y alta oficial del régimen nacional socialista. 5. Lina von Osten, esposa del arquitecto del holocausto. La esposa del arquitecto del holocausto era, al igual que su marido, Raina Heidrich, una fanática de la maldad, incapaz de sentir compasión y sin rastros de nobleza. Todo bien camuflado por una sonrisa amigable que, como vampiro, escondía dientes afilados. Lina von Osten no solo convivía con uno de los hombres más influyentes del Tercer Reich, también tenía fuertes convicciones nazis, al creer que los judíos eran los únicos responsables de los males de Alemania. Se dice que disfrutaba con sadismo ver las golpizas propinadas por guardias de la SS a sus sirvientes, ordenadas por ella. Un abuso por el que nunca fue juzgada, mucho menos castigada. Pese a las comodidades que le daba su marido, que incluía vivir en un gran castillo cerca de Praga, aquella hermosa rubia nunca tuvo fácil la convivencia. De Raina Heidrich dijo, El rasgo más característico era que él era un hombre de pocas palabras. Cada palabra tenía que tener un significado concreto. El significado o el propósito tenía que dar en el clavo, nunca dijo ni una palabra más de lo necesario. Además, Lina, como casi todas las princesas nazis, debió soportar infidelidades, en su caso, frecuentes visitas a prostitutas desde el primer día de casados. Aún así, defendió al secuaz más cruel de Hitler cuando se le señalaba como autor intelectual del holocausto y de planear la solución final a la cuestión judía, dijo al respecto. Requirió obediencia absoluta, ya que él mismo obedeció sin cuestionar. Las órdenes del Führer fueron obedecidas absolutamente. Mi esposo vio en él al único gran nombre. Después de la guerra, Lina fue absuelta durante el proceso de desnasificación. Se volvió a casar y dirigió la casa de verano de su ex marido, hasta que se incendió en 1969. Murió el 14 de agosto de 1984, a los 74 años. Número 6. Emi Sonnenmann, esposa del comandante de la Luftwaffe. Que el propio Adolf Hitler haya apadrinado su matrimonio con Hermann Göring, habla de la relevancia de esta mujer, quien admitió no interesarle la procedencia de la fortuna y opulencia que la rodeaba, siempre y cuando su marido fuera exitoso. Emi Sonnenmann no fue ni por error una esposa de adorno, y tal fue su participación en el régimen nacional socialista, que llegó a reclamar el título de primera dama del Tercer Reich, ambición que le hizo ganar de enemiga a las mismísimas Magda Goebbels y Eva Braun, amante de Hitler. Como esposa del comandante en jefe de la Luftwaffe, Emi Göring disfrutó de años de lujo recorriendo mansiones, propiedades y castillos en Austria, Alemania y Polonia. Bienes que su esposo arrebató a los judíos y a otras personas consideradas enemigas de Alemania. En este contexto histórico, y siendo la mujer que dormía con uno de los hombres más poderosos de Europa, su carrera como actriz prosperó, convirtiéndose en objetivo de fotógrafos por donde fuera. Al finalizar la guerra, un tribunal de desnazificación alemán la declaró culpable de ser nazi, condenándola a un año de prisión. Pasó los últimos años de su vida sufriendo de una asiática, en un modesto apartamento en la reconstruida Múnich, donde murió a los 80 años, en junio de 1973. 7. Brigitte Harbst, esposa del carnicero de Polonia. Tan despreciable, malvada y vil como su esposo, Hans Frank, el carnicero de Polonia. Brigitte Harbst fue otra princesa nazi que gozó de los privilegios de estar casada con un poderoso del Tercer Reich, pero más que disfrutar de lo que tenía, nunca consideró dejarlo, por más infeliz que fue su vida al lado de aquel monstruo. Al respecto dijo, Prefiero enviudar que divorciarme de un ministro del Reich. Brigitte tampoco fue una santa, y pese a tener cinco hijos, nunca germinó en ella un genuino sentimiento maternal. Era una mujer dominante que solía usar a los niños para imponerse a su marido, al que además engañó con tantos hombres, que se vio obligada a abortar varias veces por no saber quién era el padre de las criaturas. Brigitte era mala, pero inteligente. Se llamó a sí misma reina de Polonia y restregaba su opulencia a los desafortunados, conduciendo un Mercedes-Benz abierto en el gueto de Cracovia y Varsovia, siempre ataviada de joyas, pieles y otros objetos de valor. Pero al igual que el Reich, aquella vida no duró mil años. Fue encarcelada en 1948 al cesar el fuego de la guerra. Después de que los aliados confiscaran parte de su riqueza, terminó viviendo en la pobreza en la ciudad de Múnich. 8. Lida Barova, la amante de Joseph Goebbels Se ganó el corazón del hombre de confianza de Hitler, pero también el desprecio y la repulsión de todo un país. Vivió con la libertad que da la opulencia, las comodidades de la élite del Reich y la riqueza de su amante, pero descubrió tarde su alto precio. Lida Barova fue una bella actriz de encantos naturales que conoció al jefe de propaganda nazi en el verano de 1936, cuando este era un hombre casado de tres hijos y un cuarto bebé en camino. Pero aquel romance llegó a un abrupto final dos años después, luego de una serie de eventos bochornosos en los que la actriz sería la única perdedora. La Gestapo prohibió a Barova asistir a eventos públicos, pero no pudieron impedir que asistiera al estreno de una película, solo para toparse con la humillación hecha palabra. En las afueras del lugar, rodeada de celebridades y gente de la prensa, un grupo de personas comenzó a llamarla prostituta. Sin la protección de su amante, en la lista negra del Reich, vilipendiada y con la Gestapo tras sus pasos, la actriz intentó sin éxito conseguir sus papeles para emigrar a Hollywood, pero más desgracias estaban por venir. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, salió airosa de una sentencia de muerte. No obstante, su familia fue objeto de persecución por su relación con Goebbels. Su madre había muerto de un infarto durante un interrogatorio y su hermana, incapaz de soportar el desprecio de sus colegas, se suicidó. Lida Barova murió finalmente en el año 2000, a los 86 años. Sufría de Parkinson. Llegó a decir, amaba a Goebbels a mi manera. Él me amaba tan profundamente que me enamoré del amor mismo. 9. Gudrun Burwitz, hija de Heinrich Himmler. Del matrimonio de Heinrich Himmler y Margaret Boden, nació una bella niña tan querida por sus padres como por su padrino, Adolf Hitler. Al crecer, la adorable Gudrun Burwitz nunca repudió al nazismo y, aunque sin éxito, siempre defendió a su padre, el temible jefe de la CSS. Aunque ser hija de un alto y conocido oficial del Tercer Reich, le conferió una fama instantánea, su vida siguió siendo reconocida aún después de la Segunda Guerra Mundial. Al inmiscuirse en la extrema derecha alemana, donde se le apodó como la princesa nazi. Burwitz era una adolescente cuando terminó la guerra y, luego de testificar en los juicios de Nuremberg, fue liberada sin ningún cargo en contra. Se dedicó entonces a ser secretaria en la sede de la Agencia Federal de Inteligencia Alemana de 1961 a 1963, hasta que décadas después falleció a los 88 años. En sus últimos días, seguía asistiendo a eventos neonazis. 10. Eva Braun, la amante y esposa de Adolfo Hitler. La última de nuestra lista es realmente la primera princesa del régimen nacional socialista, la única que compartió la mayor intimidad con el cabecilla de toda la aberrante locura que significó la Alemania nazi. Joven, bella y vanidosa, la señorita Braun tenía un atractivo cautivador para todos los hombres, excepto para uno, el que ella quería para sí. Su relación con el Führer comenzó mal y terminó peor. Decepcionada por no tener toda la atención de Hitler, intentó suicidarse y, como su descerebrada medida no tuvo el efecto esperado, en 1932 también se pegó un tiro en el cuello. No conforme con herirse de gravedad, volvió a atentar a la muerte tres años después, ingiriendo 20 pastillas para dormir, un cóctel que a cualquiera mataría, pero como si estuviera destinada a morir de otra manera, en ella no pasó de un susto. Finalmente, su estrategia funcionó. Hitler vio en aquellos intentos de suicidio la máxima expresión de lealtad y abnegación. Sin embargo, solo su círculo de confianza sabía de ella. Eva había captado más su atención, pero seguía viviendo tras su sombra. Aquella joven no era la típica amante sumisa. Según la escritora alemana Heike Gottamarker, compartía sin ambajes la visión del mundo y las ideas políticas de Hitler, con lo que se deduce que podía llegar a ser tan despreciablemente malvada como el líder alemán. Cuando la guerra había comenzado, apenas era capaz de estar sin su hombre. Al respecto, escribió en su diario, «El tiempo es delicioso y yo, la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo, pero tengo que quedarme sentada en casa, mirando por la ventana. Dios mío, si al menos él me respondiera una sola palabra en tres meses de ausencia». Eva Braun fue la amante oculta de Hitler durante años y su esposa por menos de 40 horas. Se casó con él en su búnker de Berlín en 1945, cuando la derrota ante los aliados era inminente. Su luna de miel fue nadar en una dosis de cianuro al lado de su tormentoso amor, quien yacía a su lado con un tiro en la cabeza. Tenía solo 33 años cuando cerró sus ojos por última vez. «Final Account», un documental de 2020, con entrevistas a más de 300 ancianos alemanes y austriacos y muchos ex-miembros de la CSS, reveló que la mayoría de los alemanes sabía del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Un secreto difícil de ocultar, pero más difícil es creer que las princesas nazis lo desconocieran. Parece claro que las amantes y esposas de los principales líderes del Tercer Reich sabían de los campos de concentración y de la persecución a judíos, gitanos, discapacitados, afro-alemanes y prisioneros de guerras soviéticos, y de la aniquilación de testigos de Jehová y homosexuales. Al mismo tiempo, se desconocen casos en los que hayan intentado ayudar a alguna de aquellas desafortunadas personas. Todas quedaron cegadas por el brillo del oro en forma de joyas y por los placeres bien ajenos a la otra triste realidad que decidieron ignorar. Con excepción de Magda Goebbels, probablemente ninguna de esas mujeres mató con sus manos a otra persona, y quizá ninguna ordenó la muerte de inocentes, pero aunque eso sea cierto, podríamos perdonarlas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las princesas nazis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.